Una de las dimensiones en las que el sexismo se cristaliza es a través del significado que le atribuimos a ciertas palabras o expresiones, cuyo sentido explícita o implícitamente refuerza concepciones que son androcéntricas. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando nos referimos a una mujer como aventurera, se entiende que es una prostituta. En cambio, cuando nos referimos a un hombre como aventurero, aludimos a un hombre valiente y arriesgado. El lenguaje sexista también afecta a los grupos que no cumplen con determinados estereotipos o clichés asignados como representación de la humanidad. Por ejemplo, grupos étnicos, personas con cierta preferencia sexual, personas que viven con VIH, SIDA o personas con discapacidad. Sin duda, es importante erradicar los términos peyorativos que se usan en el lenguaje común y que estigmatizan a estos grupos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!